También, la verdad que estoy muy sorprendido, la verdad que demasiado sorprendido, creo que es... A ver, entiendo y escuché el audio, lo había leído antes la noticia, porque uno siempre se debe informar bastante, ¿no? Sobre todo en cuál es el escenario que tienen ellos para hacer este planteo. Claro. Sí, ellos tienen un escenario que el consumo interno de ellos no les representa nada para su actividad comercial. Sin embargo, nosotros tenemos un escenario, ya te puedo hablar a nivel argentino, en donde el 70% del PBI es consumo interno. Entonces, nosotros tenemos una economía que, si protegemos nuestras fronteras y nos concentramos en nosotros mismos, no podemos reactivar la economía muy rápidamente a través de incentivos del consumo interno, que es el 70% del PBI. Ahora, si nosotros nos dejamos llevar por este tipo de ideas, si dejamos que nos empiecen a marcar la agenda, si dejamos y tratamos de mirarnos nosotros y concentrarnos como sociedad y hacer el esfuerzo en conjunto y ser solidarios en este momento, nos dejamos permear por este tipo de cosas, es muy difícil que nos podamos reactivar rápidamente, ¿sí? Esa es mi posición y mi visión. Yo creo que hoy lo que nosotros debemos hacer es protegernos unos a otros, cuidarnos las espaldas, ¿no? Y de saber que en este momento no sería bueno ni un tipo de este tipo de ideas, ¿no? Que para mí son un poco salocadas, viéndolo desde mi óptica. Te reconozco y entiendo cuál es la óptica de ellos. Ahora, Sergio, a ver, yo quiero que nos ayude, porque la mayoría de nuestros oyentes, te cuento un dato por ahí, creo que es importante saber cómo repercutió esto en el público. La gran mayoría no quiere que se abra el puente y no tiene intenciones de comprar la encarnación. Por eso, y vos... A mí eso me sorprende, ¿sabes por qué me sorprende, Sergio? Porque me parece que la gente también está cambiando su visión con respecto al comercio de posadas. Entonces, tenés muchas quejas también, porque muchos te dicen, bueno, pero hay sectores que se están abusando con el tema de precios, remarcación y demás. Pero en la gran mayoría de lo que yo estoy percibiendo entre lo que veo la audiencia del canal y acá en la radio, la mayoría de la gente dice, no, no abra ni que encarnación se arregle como pueda. Ahora, a mí lo que me sorprende, te soy totalmente honesto y sincero, Sergio, es en la creatividad que tiene esta gente para inventar cosas. Porque te pregunto, ¿vos te imaginabas semejante planteo? No, jamás. La verdad que no me imaginé, pero una vez que escuchando y analizando y viendo cuál es el escenario de ellos, ellos están en un escenario totalmente desesperante, Ariel. Sí. Porque el puente cerrado no solamente le implica que comercialmente no están vendiendo nada. El puente cerrado implica que nosotros tenemos ocupación de mano de obra 100% local, Ariel. En las obras, en cualquier actividad que vos tenés hoy, toda la mano de obra es 100% local. Entonces la sociedad posadeña se está dando cuenta de eso y está viendo lo beneficioso que se apuesta al comercio local, que se apuesta a la mano de obra local, ve cómo el dinero circula dentro de la ciudad y hay otra dinámica. Ahora, ellos se están dando cuenta que ellos no son, serían tan fuertes como pensaban comercialmente, porque su mercado interno no es tal, y tampoco tienen la ocupación que ellos pensaban para su mano de obra. O sea, que muchas de esas eran las patentes paraguayas, con todo respeto lo digo, que vos veías en las obras en construcción y demás que vienen a trabajar más barato. Y eso hoy no se da. Entonces vos mirás los indicadores nacionales, Ariel, y decís, epa, en una de las provincias donde menos cayó el desempleo fue en Misiones en toda esta cuarentena. En donde más rápido se está viendo una recuperación comercial, ¿dónde? En Misiones. Y te empezás a preguntar por qué, y el principal factor es que tenemos las fronteras cerradas, y nos estamos dando cuenta de lo beneficioso que es. Entonces llegó el momento de decir dos cosas. Uno es que si ellos plantean ese tipo de delivery, que le carguen los 170 impuestos que vos pagás cuando compras un termo en cualquier mostrador, en cualquier góndola de Misiones, ¿no? Si nosotros pagamos 170 impuestos como comerciantes, como ciudadanos, que ese producto que entra de Paraguay o de cualquier lado también se lo someta a ese tipo de cosas. Y la segunda cosa que tenemos que darnos cuenta como sociedad es que tenemos que empezar a reclamar a Nación algunas herramientas impositivas diferentes a la que tenga Córdoba, a la que tenga Entre Ríos, San Luis, porque nosotros tenemos 900 kilómetros de frontera con países que tienen impositivamente un régimen distinto y que comercialmente hace más atractivo a sus ciudades que están enfrente a nuestras ciudades. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí, perfecto, perfecto. Ahora, Sergio, ¿qué piensan hacer ustedes? ¿Están en alerta ante esto? ¿Creen que va a haber un avance por parte del Paraguay mucho más firme, más formal? Mirá, nosotros no creemos que es oportuno y ni tampoco es necesario discutir este tipo de cosas. Nosotros creemos que debemos estar concentrados hoy en nosotros mismos y abrazar estos logros que estamos consiguiendo como sociedad. Ahora bien, es innegable que si esto empieza a avanzar y demás, le vamos a tener que dar por ahí o vamos a tener que tratar de ver de qué se trata. Por el momento no consideramos que no sean más que algunas declaraciones del gobernador de Itapúa, pero ahí tenés que entrar en Cancillería, tenés que entrar a hablar de un montón de cosas que la verdad que es un ámbito o algo que yo no manejo con claridad. No sé cuáles son los pasos a seguir, pero de este lado, sin lugar a duda, que nosotros nos estamos oponiendo a ese tipo de cosas. Nosotros lo que queremos hoy es proteger al comercio y proteger sobre todo a los 30.000 puestos de trabajo que nosotros representamos y que con mucho esfuerzo estamos tratando de mantener, Ariel. Sergio, la última pregunta y no te quito más tiempo. ¿Cómo está el tema de la reactivación? Ya llevamos mes y medio prácticamente que estamos en esta fase, ¿puede ser? ¿Mes? ¿Mes y medio? ¿Se está reactivando? ¿Cómo está el comercio? Mira, el comercio en general está a un 70 o 80% de lo que iba a ser en un escenario normal. Epa, bien. Bien, y hay rubros, como yo dije ya en tu programa televisivo y demás, que es el sector que a mí me toca, que yo soy de la construcción, en que tenemos un repunte en forma de D corta, gracias a Dios, ¿no? Ah, qué bueno. Entonces, es como que comercialmente estamos bien y ante todo este escenario que se está manejando a nivel nacional, estamos muy bien, sí, comparativamente. Sí. Tenemos, como se lee hoy, yo leí una nota, creo que está en Infobae, que el tema que hay un paro del gremio de los lácteos y que va a empezar a faltar lácteos, pero son cosas que no sobrepasan y que responden a otra lógica que nosotros como provincia o como comerciante no podemos manejar, pero en lo que respecta a los esfuerzos que nosotros estamos haciendo, creo que en buena hora fueron los de los ahora, Ariel, justamente porque fue muy beneficioso y fue una herramienta para volver a enamorar al consumidor que no tenía la opción de Paraguay, salió a la calle, empezó a ver que su comercio o el comerciante es muy competitivo en precio, muy competitivo en servicio, muy competitivo en las garantías que ofrece y encima tenía una herramienta como los ahora que le permite financiarse hasta 20 cuotas sin interés. Entonces, eso como que nos acercó a nosotros como comerciantes con el consumidor. Claro. Y eso se ve, los resultados se palman un poco en la calle, ese ánimo que hay y ese espíritu. Mirá vos, qué bueno. Sergio, estamos en alerta, gracias como siempre y ojalá que siga mejorando, que volvamos a la normalidad lo antes posible. Un gran abrazo, gracias. Gracias, Ariel. Hasta luego.